Si de la partida de la última del programa, salió disparado Hipócrates a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica por dentro Zaylan. En el tercer puesto muy cerca, Cumbaya. En el grupo se aprecia a Trenos de Oro. Luego mejorando por el lado de afuera, Pep Soto. Están ingresando así a los últimos 500 y es Hipócrates el que marcha en la delantera. En el segundo lugar marcha Zaylan. En el tercer puesto por fuera lo hace Pep Soto. En el cuarto lugar mejorando el Adonis. Faltando 400 para la meta es Hipócrates el que marcha en la delantera. Hipócrates ha sacado tres cuerpos de ventaja por hoy pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Zaylan. Últimos 150, Hipócrates marcha en la delantera. Hipócrates cuerpo y medio por hoy en el segundo lugar. Faltan 50, Hipócrates adelante por hoy en el segundo puesto. Faltan 32 en una misma línea. Por hoy Hipócrates, tercero remata Don Papo. El cuarto lugar para festivo. Luego finaliza Cumbaya. Llegada de fotografía en la última carrera del programa. Entre el número 5 por hoy con Edwin Tolentino. Y el número 10 Hipócrates. Y el número 10 Hipócrates.